¿Qué pasa, EWU Crew? La historia que tenemos reservada para ustedes hoy es oscura, llena de angustias, mentiras y la intención de un hombre de vivir por encima de la ley. Si disfruta de crímenes reales, misterios e historias reales, asegúrese de presionar el botón me gusta y suscribirse. Ahora, comencemos. Jonel Matthews nació el 9 de febrero de 1972 en Santa Bárbara, California, de su madre biológica, Terry Vieira Martínez. En ese momento, la madre de Jonel era solo una niña. Solo tenía 13 años cuando dio a luz a su hija en el Hospital Cottage de Santa Bárbara. A pesar de su voluntad inicial de seguir adelante con su embarazo, Terry, de 13 años, se dio cuenta que aún no estaba hecha para la maternidad, después de aproximadamente un mes de cuidar a Jonel. En marzo de 1972, Terry puso a Jonel en adopción con la esperanza de darle a su hija una vida mejor que la que ella hubiera podido brindar. Al mismo tiempo, una pareja en Greeley, Colorado, llamados Jim y Gloria Matthews, había estado buscando intensamente otro hijo para agregar a su familia en crecimiento. Al enterarse de la necesidad de Jonel de tener padres adoptivos, Jim y Gloria decidieron adoptarla como propia. Jonel fue recibida en la familia Matthews con los brazos abiertos y se convirtió en la hermana pequeña de su nueva hermana, Jennifer. Y el resto, al parecer, fue historia. La familia Matthews estaba completa. A lo largo de la infancia de Jonel, fue criada para volverse fuerte e independiente. Algunos pueden haber llamado su asertividad como atrevida, pero todos y cada uno de los que conocieron a Jonel sabían que ella era una de las niñas de 12 años más inteligentes de la zona. Jonel siempre tuvo grandes planes en su vida diaria. De hecho, cualquier evento pequeño era importante a los ojos de Jonel debido a su actitud positiva siempre presente. Entonces, en 1984, cuando la temporada navideña se apoderó de la ciudad de Greeley en Colorado y se acercaba el día de Navidad, Jonel de 12 años estaba tan emocionada como siempre de pasar tiempo con amigos y familiares. Desafortunadamente para la familia Matthews, el mal no se toma tiempo libre durante las vacaciones. Según su horario habitual de vacaciones, la escuela a la que asistieron Jonel y Jennifer, la escuela intermediaria Franklin, se había estado preparando para el concierto anual de vacaciones de su coro. Jonel había estado esperando el concierto durante meses, ya que había sido elegida para actuar en él. Sin embargo, en los días previos al concierto, Jonel había contraído un resfriado. El resfrío no era debilitante, aunque era un inconveniente para una joven que quería desesperadamente pasar el rato con sus amigos antes de las vacaciones. Para el 20 de diciembre, pocos días antes de Navidad, Jonel prácticamente les rogaba a sus padres que la dejaran ir a la escuela ese día. A diferencia de la mayoría de los niños de la edad de Jonel, que harían todo lo posible para quedarse en casa y no ir a la escuela. Jonel se mantuvo firme en ir. Les aseguró a sus padres que se sentía bien y que lo tomaría con calma durante el día. Le dijo a sus padres que tenía regalos para sus amigos, a quienes no vería durante semanas, debido a las vacaciones de invierno. Sin mencionar que Jonel había estado esperando participar en el concierto navideño durante semanas y no quería perdérselo por nada en el mundo. Entonces, Jim y Gloria acordaron que Jonel podía ir a la escuela y al concierto con una condición. Tenía que regresar directamente a casa, después de la actuación del coro, para descansar. Desafortunadamente, ninguno de los padres de Jonel podría asistir a la función de esa noche. Su padre Jim le había prometido a la hermana mayor de Jonel, Jennifer, que vería su partido de baloncesto esa noche. Mientras que la madre de Jonel, Gloria, necesitó salir de la ciudad por una semana. A pesar de no tener a su familia entre la audiencia esa noche, Jonel estaba encantada de ser parte de la producción a pequeña escala de su escuela, e incluso pudo reunirse con una de sus amigas, Deanna Ross, al comienzo del evento y asegurarse un viaje a casa con el padre de Deanna, Russell. El concierto fue todo lo que Jonel había esperado que fuera. De camino a casa, en el coche del padre de Deanna, Jonel y Deanna charlaron sobre el evento, su día y sus respectivos planes navideños. Fue el final perfecto para un día increíble a los ojos de Jonel. Desafortunadamente, la noche de Jonel estaba lejos de terminar. Mientras Russell aparcaba su coche junto a la acera frente a la casa de Jonel alrededor de las 8.15 pm, las dos chicas se despedían y se deseaban una feliz navidad. Jonel salió del coche y se dirigió por el camino de entrada a la puerta principal. Russell y Deanna esperaron pacientemente en su auto afuera y observaron para asegurarse de que Jonel entrara sin problemas. Una vez dentro, Jonel encendió las luces del vestíbulo para indicar que estaba a salvo en casa. Con eso, Russell y Deanna se dirigieron a su propia casa. Pocos sabían que serían las últimas personas en ver a Jonel con vida. A eso de las 8.30 pm, los registros muestran que Jonel respondió una llamada realizada al teléfono de la casa de los Matthews e incluso tomó un mensaje para su padre cuando la persona que llamaba había tratado de comunicarse con Jim. El padre de Jonel era el director de una escuela primaria cercana llamada Platte Valley Elementary School, y uno de los maestros había estado tratando de comunicarse con él para decirle que no estaría en el trabajo a la mañana siguiente. Esa fue la última vez que alguien tuvo noticias de Jonel. Bueno, con la excepción de otro individuo. El siniestro que acechaba en las sombras. Después de terminar la llamada, Jonel supuestamente se puso cómoda en la sala de estar. Tenía un lugar muy específico en el sofá en el que casi tenía grabado su nombre. Se sabía que se sentaba en su lado del sofá junto al decadente árbol de Navidad de su familia y se relajaba con el calor de un calefactor. Con la Navidad a o solo unos días a distancia, esa imagen mental de una Jonel exhausta, acurrucada en el sofá con su shawl sobre los hombros, era como una postal navideña. Desafortunadamente, la calma de la noche duró poco. A eso de las 9.30 pm, solo una hora después de que dejaron a Jonel, Jim llegó a su casa vacía. La noción de una casa vacía no era necesariamente fuera de lo común. Asumió al principio que Jonel simplemente se había quedado fuera un poco más tarde con sus amigas, a pesar del acuerdo que había hecho con sus padres antes de ir a la escuela esa mañana. Y luego, Jim entró a la sala de estar. En el sofá, Jim notó tres cosas muy específicas. En primer lugar, el calefactor estaba encendido y no había nadie para abrazar su calor. En segundo lugar, el chalf favorito de Jonel estaba esparcido por el respaldo del sofá, como si se lo acabara de quitar en un momento antes. Y por último, un par de zapatos de Jonel estaban colocados perfectamente frente a su lugar habitual en el sofá, como si se los hubiera quitado en el momento en que se sentó. Lo único que faltaba en la pintoresca escena de la sala de estar era Jonel. Jim trató de mantener la calma mientras registraba rápidamente la casa en busca de su hija menor. Cuando no encontró ninguna otra señal de Jonel, Jim oyó que se abría la puerta principal y bajó corriendo las escaleras. Cuando llegó al pie de las escaleras, dejó escapar un suspiro y miró a Jennifer, que había regresado a su casa a eso de las 10 pm. Jennifer no se dio cuenta del repentino pánico de su padre. Cuando ella le dijo que no había visto a Jonel en toda la noche, él supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. Casi de inmediato, Jim llamó a la policía e informó que su hija había desaparecido. La policía de Greeley llegó a la residencia Matthews en 320 43rd Avenue Court dentro de los 15 minutos de la llamada telefónica inicial de Jim. La posibilidad de que un niño desapareciera en el frío invierno era digna de apresurarse. Mientras la policía caminaba por el interior y el exterior de la casa, sorprendieron a no encontrar prácticamente ninguna evidencia de lucha ni ninguna señal de entrada forzada. Al principio, las autoridades creyeron que Jonel debía haber sido por su propia voluntad, a pesar de que parecía haber salido de la casa sin ni un par de zapatos o una chaqueta en esa noche fría. Jim le aseguró a la policía que su hija de 12 años no podría haber ido muy lejos si estuviera descalza en la nieve. Y luego, al mirar más de cerca al exterior de la casa, los oficiales encontraron algo peculiar. Huellas en la nieve alrededor de las ventanas de la sala. Huellas que eran demasiado grandes para las que las dejara una niña y parecían indicar que alguien había estado observando a Jonel desde afuera de la casa. A pesar de la naturaleza aparentemente inquietante de las huellas, la policía continuó con su teoría inicial de que Jonel potencialmente se había escapado. Las autoridades involucradas en el caso finalmente publicaron un resumen de su desaparición. En la noche del 20 de diciembre de 1984, la familia de su amiga dejó a Jonel Matthews, de 12 años, en la casa de sus padres aproximadamente a las 8.30 pm. Cuando sus padres regresaron a casa más tarde esa noche, descubrieron que Jonel había desaparecido. Fue vista por última vez con una blusa roja, un suéter gris oscuro, una falda gris carbón, una chaqueta de esquí azul claro y pantuflas. Una vez más, Jim intentó convencer a la policía de que prácticamente no había forma de que Jonel se hubiera escapado. Jim dijo, Le estaban sucediendo demasiadas cosas interesantes. Tenía una amiga que iba a quedarse a dormir el día después de su desaparición. Iba a estar en la presentación de Navidad en la iglesia. Era muy histrónica. Además, con la Navidad cerca... Aunque la policía reconoció las afirmaciones de Jim, siguieron investigando la desaparición de Jonel desde la perspectiva de un fugitivo. Revisaron el casillero y el dormitorio de Jonel con la esperanza de encontrar alguna evidencia de un plan para irse. Sin sorpresa para Jim y Gloria, la policía no encontró nada fuera de lo común. La teoría de la fuga de los investigadores fue desacreditada aún más cuando Jonel todavía no había regresado a su casa en los días posteriores a su desaparición. En la mayoría de los casos de los fugitivos, el niño generalmente regresa a la casa unos días después de su elección inicial de irse. Cuando la policía cambió su enfoque para examinar la posibilidad de que Jonel hubiera sido secuestrada de su casa, solo había una persona real de interés que tenían en mente. La madre biológica de Jonel, Terry Viera Martínez. No es del todo raro que los padres biológicos se acerquen a sus hijos mucho después de haberlos dado en adopción. Entonces, durante semanas, los investigadores monitorearon los movimientos de Terry con la esperanza de encontrar algún indicio de que había estado involucrada en la desaparición de Jonel. Mientras su familia entraba en pánico, ella estaba preocupada de que algo horrible le hubiera sucedido a su hija. Aunque la suposición inicial de la policía sobre la participación de Terry había sido comprensible, estaba muy lejos y sin fundamento. De hecho, Terry ni siquiera sabía que su hija biológica estaba desaparecida. Más aún, ella nunca había hecho contacto con Jonel. Incluso cuando se descubrió que la persona de interés más prometedora era completamente inocente, la policía ciertamente se tomó su tiempo para investigar otras posibles pistas. Entrevistaron amigos, familiares, vecinos, maestros y esencialmente a cualquier persona que hubiera estado cerca de la residencia de los Matthews, la noche del 20 de diciembre de 1984. Desafortunadamente, todas las pistas que los investigadores habían investigado no sirvieron. Y el caso de Jonel no era el único en mente de la nación. Durante los años 70 y 80, más de un millón de niños desaparecieron en los Estados Unidos cada año. Un mes después de la desaparición de Jonel, la estación de noticias KMGH informó sobre una vigilia de oración de 24 horas por el regreso san y salvo de Jonel, que se llevó a cabo en la iglesia de Greeley, a la que asistieron los Matthews. El 12-year-old Jonel Matthews desapareció de su hogar de Greeley un mes antes de hoy. Es acreditado que ella es la víctima de un crimen que no ha sido visto o escuchado desde el 20 de diciembre de diciembre. La autoridad y los padres de la niña aún tienen muchas vías abiertas para ellas en su procuración, pero la familia de Matthews se sienta la vías abiertas de la vida es la palabra. We want to pray for Jonel. We want to pray for the family, that God can do the right things, that His timing will be precise. A 24-hour prayer vigil began at noon today at most Greeley churches. The Matthews family, Jim, Gloria, and 16-year-old Jennifer attend the Sunnyview Church of the Nazarene. Throughout the ordeal, their faith has been strong and unwavering. Meanwhile, Jim Matthews says he and his family will keep hanging on to the hope that Jonel is alive and will one day be found. We'll keep hanging on, he says, and will not give up. Pasaron meses desde la desaparición de Jonel, y en marzo de 1985, el presidente Ronald Reagan decidió que era hora de hablar sobre las asombrosas desapariciones de niños en todo el país. Al comprender la importancia de los medios de comunicación, el presidente Reagan suplicó a los periodistas de todo el país que ayudaran a los investigadores a localizar a los niños desaparecidos y traerlos a casa. Durante su discurso, el presidente Reagan incluso mencionó a Jonel por su nombre, diciendo A pesar de los esfuerzos del presidente y de los mediados, de comunicación, el caso de Jonel se enfrió. Hubo una posible evidencia encontrada en mayo de 1985, cuando una parte del cuero cabelludo de una persona estaba ubicada en la tierra de un granjero en el condado de Weld. Sin embargo, tras una mayor investigación, la piel y el cabello adheridos al cuero cabelludo no coincidían con los de Jonel. Después de confirmar que los restos no pertenecían a su hija, Gloria declaró No estaba realmente preparada emocionalmente para mirar el cuero cabelludo, pero era un trabajo que tenía que hacerse. Sentí una gran sensación de alivio cuando me di cuenta de que no era de Jonel. Y a pesar del alivio inicial de Matthews, estaba claro que la investigación estaba nuevamente estancada, sin más pistas. Y seguiría así durante mucho tiempo. Habían pasado 10 años sin pistas, sin indicios de que Jonel todavía estuviera viva y sin esperanzas de localizarla pronto. Casi una década después de la primera desaparición de Jonel, Jim y Gloria finalmente declararon a su hija legalmente fallecida. A pesar de la finalidad de declarar muerta a su hija, Jim y Gloria anhelaban un cierre adecuado. Solo querían entender qué le había sucedido a su pequeña niña, cuya sonrisa iluminaba cualquier habitación en la que entraba. En ese momento, parecía que los Matthews nunca obtendrían respuestas a las desgarradoras preguntas a las que se habían aferrado desde 1984. Permanecer en Greeley resultó ser demasiado doloroso para la familia Matthews a lo largo de los años. Jim y Gloria finalmente se retiraron a Costa Rica. Y Jennifer se mudó a Washington. Y luego, en julio de 2019, casi 35 años después de que Jonel desapareciera sin dejar rastro. Todo el caso se abrió de par en par. Mientras los trabajadores de la construcción preparaban un terreno en la zona rural de Greeley, al lado sureste de Colorado, para la excavación de un oleoducto y gas, se encontraron con algo peculiar. El equipo de trabajadores de la construcción había estado moviendo la tierra de manera lenta pero segura a eso de las 4.50 pm del martes 23 de julio, a solo 15 millas al sureste de la antigua casa de Jonel. Cuando sorprendentemente se encontraron con un conjunto de restos humanos. Tras una mayor investigación y pruebas de ADN, se descubrió que los restos enterrados eran los de Jonel Matthews, de 12 años, la niña cuya desaparición había puesto patas arriba a la ciudad de Greeley todos esos años antes. El descubrimiento de los restos de Jonel no solo permitió que la familia Matthews aceptara la desaparición de su hija, sino que también permitió que los investigadores determinar la causa de la muerte de Jonel. Verán, a pesar del hecho de que su cuerpo obviamente se había descompuesto en los 30 años desde que fue enterrado, había un agujero de bala muy claro en lo que quedaba de su cráneo. Cuando finalmente comenzó la investigación, los padres de Jonel regresaron a Greeley para poder descansar a su hija en su ciudad natal. Para ellos, descubrir los restos de Jonel significaba que su hija había estado muerta durante la totalidad de los 35 años que habían esperado interminablemente traerla a casa. A pesar de este descubrimiento, no les proporcionó ninguna respuesta sobre lo que realmente le sucedió a Jonel pocos días antes de la Navidad de 1984. El 13 de septiembre de 2019, los investigadores del departamento de la policía de Greeley anunciaron públicamente que tenían una persona de interés en el secuestro y posterior asesinato de Jonel. De hecho, el sospechoso no era otro que un hombre al que habían estado vigilando en secreto todo el tiempo. Steve Pankey Steve Pankey no era un ex residente promedio de Greeley, más bien era conocido e influyente. De hecho, se postuló para gobernador en Idaho en 2014 y 2018, e incluso se postuló para vicegobernador en 2010. Tal vez se pregunten, ¿qué tiene que ver un político con un caso sin resolver de tres décadas? Pues la respuesta seguramente lo sorprenderá. Pankey se asoció por primera vez con la tierra donde encontraron los restos de Jonel, aunque luego negó cualquier conexión, y en cambio afirmó que la policía comenzó a investigarlo por disgusto. Dijo, no, no creo que tengan un sospechoso realmente bueno, y yo soy alguien que no les agrada, así que creo que eso es todo. Su casa en Twin Falls fue registrada bajo una orden judicial en nombre de la policía de Greeley, bajo la suposición de que él era directamente responsable del secuestro y asesinato de Jonel Matthews. En el momento del secuestro inicial de Jonel, Steve Pankey, y ahora su ex-exposa, vivían a unas dos millas de la casa de los Matthews. Después del registro policial de su casa, Pankey dijo, Hace 31 días registraron mi casa, se llevaron un montón de cosas y todavía estoy en ella, así que obviamente en todas mis cosas no encontraron nada para que me conectara con eso. Eso siendo el asesinato de Jonel. Pankey incluso accedió voluntariamente a dar una muestra de ADN a la policía, una elección que pueda resultar crítica más adelante. En el momento de la desaparición de Jonel, Pankey se había desempeñado como pastor de jóvenes en la misma iglesia a la que asistía la familia Matthews semanalmente. Tras una mayor investigación, Steve Pankey afirmó que ni siquiera conocía a la familia Matthews. Más bien afirmó que solo había oído hablar de ellos como resultado del caso de Jonel. Sin embargo, en una entrevista con el Colorado Sun, Pankey contradice su historia al reconocer de que, de hecho, había sido pastor de jóvenes en la iglesia. Sorprendentemente, también incluyen información de que había sido acusado de agresión por parte del pianista en la iglesia. No solo conocía a Jonel y su familia personalmente, sino que también se había esforzado por hablar con los detectives después de su desaparición inicial. Según la policía, Steve Pankey inicialmente se insertó en la investigación muchas veces a lo largo de los años, e incluso afirmó tener un conocimiento potencial del crimen que podría ayudar a los oficiales. Sin embargo, se negó a dar información a los investigadores a menos que le concedieran inmunidad de antemano. Cuando comenzó el caso, Steve Pankey había discutido algunos detalles con la policía, mencionando accidentalmente que las huellas que quedaban en la nieve fuera de la casa de los Matthews se habían cubierto con un rastrillo. Esa pequeña información nunca se había dado a conocer al público, lo que hizo que la policía tuviera sus sospechas iniciales sobre el posible papel de Pankey en la desaparición de Jonel. Pero más allá de eso, no tenían una causa probable para investigarlo en ese momento. Según la policía, Pankey afirmó haber visto a los estudiantes caminar a casa desde la escuela secundaria Franklin casi todos los días, la misma escuela a la que existían Jonel y su hermana en el momento de su desaparición. Sin embargo, Pankey declaró que él y su esposa habían estado en la casa en la noche de la desaparición de Jonel, ya que habían planeado salir de la ciudad al día siguiente para un viaje a Big Bear Lake, en California. Sin embargo, al recibir declaraciones falsas y detalles superfluos sobre el viaje en sí, la policía decidió entrevistar a la ahora ex esposa de Pankey, Angela Hicks. Angela le dijo a la policía que Steve y ella habían comenzado su viaje el 22 de diciembre de 1984, no el 21. Además, Angela dijo que el viaje no estaba planeado, fue completamente inesperado. Cuando la pareja regresó a Greeley el día después de la Navidad, Angela dijo que su entonces esposo había mostrado su interés inusual en el caso de Jonel e incluso la obligó a leer los artículos de los periódicos sobre el caso. Y luego, Steve incluso comenzó a cavar en el patio de su casa compartida por una razón que nunca se le reveló. Más tarde, esa misma semana, un vehículo almacenado en su propiedad se incendió misteriosamente y se quemó hasta convertirse en cenizas. En 2008, el propio hijo de Steve Pankey fue asesinado inesperadamente. Angela recordó que en el funeral de su hijo, Steve dijo, espero que Dios no haya permitido que esto suceda debido a Jonel Matthews. En ese momento, ella no había pensado mucho en eso, ya que estaba asumiendo que Steve estaba afligido y sin palabras comprensivas. Pankey luego aborda esta acusación en un comunicado. Another interesting layer to this whole case, Gretchen, is that when police searched his home, Pankey told me that they took a DVD from him and on that DVD was actually his son's funeral from 2008. Now, I asked him why detectives would want to take this and Pankey said that he heard that detectives think that on that DVD is a recording of him saying that he hopes this didn't happen to his son because of what happened to Janel Matthews. Now, Pankey said that the thought has never crossed his mind and that he's never said those words ever. A pesar de no haber sido útil en última instancia con la búsqueda policial cuando Jonel desapareció, después de que su nombre se asociara nuevamente con la desaparición, Pankey no tuvo miedo de hablar libremente con periodistas o medios de comunicación. De hecho, tuvo muchas entrevistas polémicas con reporteros cuando la investigación lo consideró como el principal sospechoso. Pankey finalmente dio una entrevista polémica diciendo que 51 minutos a KTVB habla con indiferencia durante toda la entrevista, con un brazo apachado tranquilamente sobre el respaldo de un banco. Parece demasiado insensible para un hombre sospechoso del horrible asesinato de una niña. Al hablar de la noche en que Jonel desapareció, revela que tiene, como él mismo dice, un trasfondo gay. I have a gay background. It's all over the internet. It's well known. And I had had multiple problems with local law enforcement. And so I was thinking, oh no, here's coming another arbitrary charge. So they just, they splashed their lights towards my house and towards the house next to me. And then they just turned around and left. So I thought nothing more about it. We went to bed. Como lo señalaron los observadores entusiastas en los comentarios del video, Pankey parece mencionar su origen homosexual con frecuencia en la entrevista como una forma de descartar cualquier creencia de que estaría interesado en chicas jóvenes como Jonel. I got a copy of the newspaper and the Janelle Matthews thing was all over and was the only murder in the area that was at that time or disappearance at that time that was talked about. So, um... Pankey parece tropezar con sus propias palabras aquí, sorprendiéndose al mismo, referiéndose al caso como un asesinato cuando en ese momento, y durante 35 años, nadie sabía que ella fue asesinada. Algunos espectadores han visto este desliz como una admisión de culpabilidad, y tal vez lo sea, ya que solo el asesino hubiera sabido que Jonel no estaba simplemente desaparecida. Sin embargo, también se podría explicar que Pankey estaba completando información de forma retroactiva. Para explicar su participación en el caso, Pankey explica que su suegro le dijo, cuando él trabajaba como un jardinero en el cementerio local, que un policía le informó que tenía un cuerpo que necesitaba ser enterrado en un ataúd. Lo que hice fue, la próxima semana, cuando mi asesino se volvió, y le llamaba a agrar a él, y le dijo a él, y le dijo si habemos preguntado si esta algo que tiene que ver con la violencia o no, pero creo que hayas algunas información y no sabían qué, lo que falta. Y... 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 Lo... 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 no real friendly about this, so I thanked him, I got off the phone I then called the Fort Collins, because I had a bad relationship with the Greeley Police Department, I called the Fort Collins FBI The FBI I talked to an agent named Lyons a special agent Lyons and he said he'd call me back the next day and tell me where we'd meet well what I told Lyons on the phone was, I wanted to avoid an obstruction of justice charge I just don't want to have a problem and so the next day he called me back and he wanted me to meet him at the Greeley Police Department so I met him there what I told him was somebody had talked, I said I had talked to my attorney and if you get rough with me I'm going to lawyer up and that'll be the end of it, but I said I talked to my attorney somebody had talked to me about a body they never mentioned the name Janelle Matthews, they never mentioned any name, but I thought the conversation was weird and I don't totally trust the person that said it so I was thinking this is the end of it, there will be no more Pankey Pankey incluso ha recorrido en las redes sociales para expresar que sus quejas con el departamento de policía de Greeley y ha afirmado que la policía ha intentado incriminarlo por el asesinato de la joven cuando se le pregunta por qué quiere que se resuelva el caso de Janelle la respuesta de Pankey parece tener un tono claramente frustrado and then can you tell me why you want it to be resolved so it's so it's so it's resolved so it's over with so so that family has the same closure that I have okay that's and also I mean talk about wouldn't you like it resolved to maybe have your name cleared or oh absolutely absolutely without a doubt después de su entrevista bastante caótica con KTVB Pankey envió una declaración a KTVB con el fin de aclarar algunas de las acusaciones que surgieron de su entrevista inicial y citando hacer una descripción más concisa de todo el caso tal como lo vi desde mi perspectiva en la declaración pasó a nombrar a personas que creía que podrían ser personas de interés para la policía incluye a russ ross el padre de la amiga de jonel que la había llevado a casa la noche que desapareció el alcalde de greeley john gates el jefe de la policía mark jones e incluso se nombre a sí mismo como sospechoso and in his new statement on saturday he said he believes police are manipulating evidence to make him look guilty one example he lists is that the probable cause affidavit for police to search his twin and falls home it states that i am associated with that property that she was found on where they're doing the gas drilling i mean that's a blatant lie pankey parece referirse a sí mismo como una víctima en la investigación y muchas personas en los comentarios han señalado cuán constantemente insincero suena cuando se refiere a jonel probably most people don't realize in the three hundred thousand or how many missing exploited children there are across the united states there are a lot of people that are victims in it it goes they're rocking the pond has many rings it just keeps going out there's a lot there's a lot here i am not against them solving it ok i'm for solving it el 13 de octubre de 2020 steve pankey fue acusado formalmente de asesinato en primer grado y secuestro por la desaparición y posterior muerte de jonel en noviembre de 2020 steve pankey de 69 años se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de ada en idaho a la espera de su eventual extradición a colorado para su juicio tras la posible asociación de pankey con el hecho de que el caso se hiciera público una variedad de podcasts sobre crímenes reales se dieron cuenta de que steve es uno de los patrocinadores de patreon es escarofriante incluso se descubrió que pankey había sido patrocinador del popular podcast de trail when cold uno de los primeros y únicos podcast que cubría el caso de jonel matthews quizás la inquietante obsesión de steve pankey con el caso de jonel sea una indicación de algo mucho más oscuro que su estado declarado como un verdadero amante de documentales de crímenes será interesante ver qué sucedió durante el transcurso del juicio de steve pankey ya que es la primera persona de interés adecuada en el caso de jonel matthews en los últimos 36 años todavía no sabemos qué sucedió esa fría noche de invierno pero pronto finalmente lo averiguaremos quizás lo más positivo de la historia de jonel es esto ella y su familia finalmente pueden recibir un cierre para saber qué le sucedió a la niña de 12 años que fue brutalmente asesinada hace tanto tiempo la niña de 12 años que fue brutalmente asesinado en el caso de la historia de la historia de la historia de